Le va a ganar el 7 ¡Vale, Pumbo! Más técnico español, un borracho parece, ¿verdad? Sí Con la camisa toda desagradada Y los pelos, creo que canos, ¿o no? Sí, sí, sí No es el técnico, es el interino Sí, porque todavía está sin DT todavía Ah, ¿cachino arregló para acá? No, creo que no ¿Para español? Sí